¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a abrir un sobre súper chulo! ¡Abre este! ¡Dale a la X! ¡Venga! ¡Este va a ser bueno, ¿no? ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo a ti! ¡Toch! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquila, no ha tocado nada. No ha tocado nada. ¡Jolín! La primera plantilla que he usado yo en este FIFA 15 porque era de lo más barato y lo más competitivo que había en el mercado, claro. Bueno, hoy os quiero dar las gracias por los 100 suscriptores, ya hemos superado la barrera de los 100 suscriptores en el canal de YouTube, así que muchísimas gracias chicos, ya somos más de 100 suscriptores aquí, así que, ¿quién lo diría? Yo no me lo imaginaba, la verdad, cuando empecé. Hoy os traeré al canal un nuevo vídeo de los mejores delanteros del juego, que tenemos ahí Arbeloy, Abargan, Héroes. Venga, es posición correcta para Arbelova, madre mía, Arbelova. Es que las liabas, sobrina. Hola, vamos a tunear un coche y hacer una carrera y poner esta llopa del tío Iván. Madre mía, qué gigante es este, por favor, hoy Babel, hoy Babel, un nuevo vídeo. Hoy os trae el canal El Tag del Futbolero, el tag creado por Juan de Becetano, que en el canal lo tenéis en la descripción. Muchos sabréis, y si no lo sabéis, es que no me seguís. Es el Valencia Club de Fútbol, el Valencia Club de Fútbol desde pequeñito y hasta la muerte. Amón. Vais a ver, bueno, como estáis viendo, no como vais a ver, estáis viendo aquí mi equipo. Me salió esto, Diego Alves, Santos, Varane. Estamos en el FIFA 16, el otro día ya subí un nuevo vídeo, el FIFA 16 de Footdraft. Y en esta ocasión os traigo mi primera plantilla que voy a subir al canal de FIFA 16. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué pasa chavales? Tenemos aquí al crack del rayo vallecano, al crack BB, que además es un jugador bastante rápido, 84 de ritmo. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo el canal del preguntas y respuestas en 2.0 ya con mi careto. Ya me estáis viendo aquí en pantalla. ¿Y quién te animó para empezar en YouTube? Pues a ver, en este canal... Me hice este canal porque quería participar en algún torneo de Ultimate Team. Me estoy viendo ahí en la cabra y madre mía que feo que es ahí. Se lo pegona. ¡Oh! 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 ¡Otame Nes! ¡Dios! Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo el canal. Una plantilla, una plantilla de la Liga Turca que... Hace más de una semana que no subo un vídeo y eso tiene un porqué. Un porqué, porque me he lesionado. Tengo en la rodilla, se me desplazó la rótula en un partido de fútbol y tal y cual. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y no sé qué hago con esto. Yo creo que es para hacerme más el interesante, pero bueno. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos con... Y escribí... Lleva a mí en el corazón, tío. Hostia puta, 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 tío. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo una plantilla, una híbrida de varias ligas. ¡No! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. Estoy con Vitoz. ¡Ey, muy buenas chavales! Se puede venir, se puede venir. ¡Abdenul! ¡Abdenul! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Abdenul! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandia Díaz y aquí estamos en un nuevo vídeo. En un nuevo vídeo. El otro día. El otro día. El otro día. La más importante, la que me ha tocado la patata. La que me ha tocado la patata es... No volver a probar la mayonesa o cagar una vez, o sea, cagar, no, que es cagar, una vez, una pelota de tenis. Cagar una vez la pelota de tenis. O sea, para mí la mayonesa es crucial en mi vida, en mi comida, en mi alimentación, la mayonesa me encanta. ¡Sacamos! ¡Pah! Uno y uno para los dos. No hay complicación. Vamos, Grosiki. Esta sí, esta la tienes que meter. ¡Vámonos! Gol de Grosiki, Cristiano Grosnando. Última ronda. Necesito darle por lo menos una vez para no perder. Me ha costado... 10.000 monedas. Pues mira, pierdo 700... 300 monedas. Hala. Bye, bye. Soy un Gordín Flon. Dame un besito, mama. ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gondé10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy está mi canal, el Benny Redrat Drag. ¡Vamos! ¡Achino, portería! ¡Asa Leyes y Pau! ¡Polifero centrales! ¡Ladera derecho! ¡Ladera derecho! ¡Ladera izquierdo! ¡Ladera derecho! 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 ¡Pablo Mora! ¡Chica, chico, bala comico! ¡Let's go! Es un equipo de... de... de primera... de otra... ¡un estribad de esta club de fútbol! ¡Fútbol! Muy buenas... Bueno digo muy buenas por decir algo... Ayer domingo día 1 de mayo me volví a lesionar la rodilla. no 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 puedo de mente ni como ni como no todo de la madre que parió pipa y vemos todos guapisimos episodios del cual fabricamos alba que está grabando con un invitado muy especial con quien estamos a ver estamos con un chico que se llama juanlu ahí va eres juanlu le vamos a meter aquí más 6 en todos los atributos y ya lo tenemos ahí convertido hay fuego tots es que no se ni lo que digo no 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 vale todo grabando ufff se ya más de un año en el canal de youtube quien lo diría y con casi 1500 suscriptores hemos cumplido el año en youtube y la verdad que estoy muy contento porque yo cuando empece a subir los videos en este canal de gandia10 no me esperaba que pues que esto fuera tan en serio porque es que esto va cada vez más hacia arriba que si que ya lo se que solo somos apenas 1500 suscriptores pero para mi la verdad que es un montón aunque comparado pues con otros canales es bastante poquito pero a mi me hace muchísima ilusión que ya seamos tantas personas en el canal porque son bastantes personas 1500 y espero que sigamos creciendo juntos daros las gracias a todas las personas que habéis confiado pues en este canal en mi desde el principio desde desde los inicios del canal que fueron pues como todos los canales bastante duros las cosas cuestan las cosas cuestan la verdad que si y os lo aseguro que a nadie le regalan nada y bueno pues en un año mas o menos la recompensa pues ha sido esta 1500 suscriptores mas o menos y la verdad que estoy muy contento ya os digo dar las gracias a todas las personas que estáis desde el principio a las que habéis ido llegando hace meses hace semanas y hace días osea muchas gracias a todos los que estáis ahí porque la verdad que todo esto es gracias a vosotros porque si no dierais el apoyo que dais pues todo seria mucho mas dificil tambien es que llevamos dos meses a full en el canal desde abril pues se ha notado bastante el cambio en cuanto a calidad de videos y en cuanto el apoyo y por eso estoy mas motivado que nunca en el canal porque es que esto es increible me encanta me encanta youtube y yo solo espero que esto siga yendo para adelante que sigamos creciendo juntos que sigáis pasandolo bien con mis videos y yo pues riéndome y haciendo reir a vosotros oye cuesta un poco ponerse asi delante de la camara y hablar no? osea yo que suelo hacer mas el tontito aqui cara a la play pero bueno tambien esta bien de vez en cuando puedes coger y hablar a tus suscriptores y darle las gracias por todo esto lo que esta pasando asi que ya os digo habéis visto al principio del video sobre 9 minutos de lo que ha sido este año en youtube unos resumenes y bueno yo creo que se nota la diferencia en cuanto ya a calidad de sonido en calidad de comentario y todo eso yo creo que si que he ido avanzando o al menos un poquito yo creo que si no? asi que nada mas chavales osea muchisimas gracias de verdad os lo vuelvo a repetir muchisimas gracias me hace muchisima ilusión que ya tengamos un año ya en el canal osea es que quien lo diría os invito a que me dejéis en los comentarios lo que desde cuando estais aqui en el canal desde cuando le disteis a ese boton de suscribirse y como me conocisteis como visteis mi canal como encontrasteis a Gandia10 y desde cuando me haria mucha ilusión que me lo dejaseis en los comentarios asi que venga os invito a que me lo dejéis en los comentarios venga bebe es ahí escribe a los comentarios y escríbemelo quiero saberlo tambien deciros que el dia 11 de junio voy a subir el especial 1000 o 1500 suscriptores es que ya no se de que hacerlo bueno voy a subir un setup el setup de la de la zona gamer bueno zona gamer de donde grabo y tal y cual y tambien os dire como como es conforme grabo yo que es lo que tengo que hacer para hacer un video y que vosotros lo disfrutéis y al dia siguiente dia 12 es mi cumpleaños yo no digo nada y ahora si que si espero que os haya gustado que dejeis vuestros likes comentarme ya os he dicho desde cuando estais en el canal y como me conocisteis suscribiros si no lo estais y nos vemos muy pronto adios chau 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 chau